¿Qué tal? Bienvenidos a Secrética. El día de hoy tenemos esta gran inauguración de este programa que les va a gustar bastante. Ya verán el tipo de temas bastante interesantes. Y yo soy Ruth Barrera y junto con Carlos Garibay vamos a estar hablando de estos temas. Estos temas que ahorita tenemos como invitado Rubén Ruelas que nos va a platicar un poco de las ciencias sagradas. Bienvenido Rubén. Así es Carlos Ruth. Realmente es un honor estar aquí con ustedes, con este público maravilloso que nos va a ver y escuchar. Muchas gracias Rubén. Empezamos con algo creo que siempre empiezo donde yo doy una conferencia o una entrevista. Siempre empiezo diciendo vivimos en un mundo de medias verdades. Usted que nos está escuchando y viendo en este momento estoy seguro que en la familia hay secretos. En la religión nos dan la mitad de la información. ¿Sí? Inclusive en los medios de comunicación nos dan, en los gobiernos nos dan la mitad de la información. ¿Sí? En la religión, en la ciencia no nos dicen todo lo que han descubierto hoy en día. Pero hay algo todavía más interesante en el mundo esotérico. Nuestro nombre no es nuestro verdadero nombre. O sea, mucha información está oculta. Así es. Está oculta y uno tiene que curiosear, andar investigando y ¿cómo es que? Pues tiene que ser una persona curiosa ¿no? Uno tiene que desarrollar esa habilidad también. Curiosa, curiosa y selectiva porque hoy en día hay tanta información y también mucha desinformación. O sea, hay también verdades a mí. Y bueno, ¿por qué ciencias sagradas? ¿Cómo es que se denomina de esta forma? O sea, uno escucha ciencias sagradas y es como, no sé. Ocultismo, como esoterismo, brujería, cosas así ¿no? La gente a veces tiene miedo ¿no? Como ese tabú. Miedo o el tabú o la desinformación que son cosas malas, que son cosas ocultas, mágicas, secretas, demoniatas. ¿Pero qué cree? En verdad no. De hecho, el ocultismo, que es como una doctrina que estudia todas estas partes, es para poder ser miembro de un grupo ocultista tiene que creer en Dios. ¿Cómo ve? De entrada le digo. ¿Cuál Dios? El Dios que quiera, pero tiene que creer con un Dios. De alguien superior que ha creado el universo mismo y todas las cosas. Porque esto que existe a nuestro alrededor y más allá de nosotros, tiene una inteligencia superior. El nombre que le pongamos no importa. O sea, uno escuchaba pues la típica ¿no? Ciencias sociales, ciencias naturales, no sé. Tú, por ejemplo, habías escuchado ciencias sagradas. Yo en particular no lo había escuchado. No, yo tampoco había escuchado las ciencias sagradas. Había escuchado, bueno, no, las ciencias ocultas podría haber escuchado, pero ciencias sagradas no. Son en cierta manera como un sinónimo de ciencias sagradas. Ciencias ocultas, ciencias sagradas, esoterismo. Son como sinónimos de esto. Pero ¿cómo sucede esto? Es importante ¿no? Lo que se nos enseña en las universidades, en las escuelas, son las ciencias oficiales. ¿Y de dónde nacieron las ciencias oficiales de las ciencias sagradas? Ok. Vamos al origen. A ver. ¿Por qué nacieron así? Bueno, en 1666, cuando se creó la teoría científica de que sólo aquello que es comprobado podía ser aceptado. Entonces, muchas de estas ciencias que antiguamente se les conocía como ocultas, como sagradas, fueron quitadas. Como por ejemplo la astrología. Y en su lugar se dejó solamente la astronomía. Como la alquimia, que en su lugar se quedó la química. Trabajando sólo a un nivel material. Porque la alquimia trabaja a nivel emocional, mental, sexual, espiritual. La alquimia es la ciencia de las transformaciones. O sea, se hizo como un equivalente. Como que alguien dijo, bueno, no va a ser alquimia. Nos quedamos con la recortó. Ahora va a ser química. Así es. Sí, exactamente. Tomaron solamente la parte que podía ser comprobada en su momento, hace 1666. ¿Y cuál es el fin de recortar esas ciencias? Perdón. La finalidad fue de que considerarlas como pseudociencias, porque no se podían probar. Pero, por ejemplo, en 1666, bueno, la astrología no se podía probar en laboratorio, ¿no? Pero en 1900, un químico pudo probar en laboratorio los efectos del sol, pudo medir las estaciones del año en un tubo de ensayo. ¿En qué año fue eso? Como en 1900, fue en 1950 y tanto, 54. O sea, esto causó una gran revolución. Eso fue en Francia. Ahorita no recuerdo el nombre del químico, pero existe el químico que hizo en laboratorio demostrar el movimiento de la tierra en un tubo de ensayo con una sustancia especial. Ok. Y bueno, y es que... Se pudo probar que existe, se puede probar la astrología. Y es que si es verdad que se le resta. O sea, uno escucha astronomía y como que es así, astronomía es lo que es, y astrología es como, ah, no, eso es como de, ah, horóscopos y cosas como que le restas, ¿no? Sí, no, no, no. Ahora, quiero decirles, porque falta información, hablamos de medias verdades, pero en 1975, la astrología hoy, llamada como biología, hoy en el terreno científico, fue declarada como ciencia. Y ustedes pueden decir, ay, a lo mejor estoy. Yo tengo el documento. Yo lo tengo el documento. En una universidad, precisamente de Colombia, donde 30 universidades se unieron para demostrar y aceptar a la astrología en el ámbito ya científico con el nombre de cosmología como una ciencia, una ciencia, digamos, de apoyo a todas las demás ciencias. ¿Sí? Ciencia de apoyo. Pero se está su decreto y demás, y el apoyo de 30 universidades, y se presentó eso. Yo tengo el documento. Y estuve también allá, en Colombia, investigando si era cierto eso, ¿no? En las universidades, donde está, donde está, precisamente, el acta de ciencia. Entonces, yo he tenido debates públicos con la ciencia oficial, así abiertos, como estamos ahorita grabados, en video, he tenido esa parte, y hace falta información. Ahora, regreso al punto inicial, porque es importante que lo entendamos. ¿Cómo es que se separaron? En la antigüedad, el método científico era estudiar lo físico, estudiar lo energético, y estudiar el origen de las cosas. Tres niveles. Hoy solamente se estudia, nada más, lo físico y lo energético. Pero el origen, lo que está más allá, lo que no se puede ver, esa estructura matemática, digamos, metafísica, lo que está más allá de la física, no se ha estudiado. Lo estudia el esoterismo y el ocultismo. Entonces, las ciencias sagradas continúan el trabajo, haciendo su trabajo, porque antes eran una sola, la ciencia era una sola. En 1666 se divide y se separan las ciencias ocultas de las ciencias oficiales, como cuál es la matemática, la química, ¿sí? Que se separó, pero ¿de dónde nacen? La química nace de la alquimia. La astronomía nace de la astrología. A ver, la alquimia, la alquimia, ¿qué es la alquimia? O sea, yo escucho alquimia y como que digo, es convertir una cosa... Transformar, dice el mito, el plomo en oro. ¿Qué significa cambiar un estado vibratorio en otro? Cambiar una sustancia y convertirla en una tercera. ¿Qué es lo que hace la química tradicional? ¿Qué es lo que hace la química tradicional? Lo que hace es, utilizando las sustancias alcalinas y ácidas y neutras, hacen combinaciones y se forman otras sustancias derivadas de ellas. Eso es alquimia en el terreno químico, en el terreno molecular. Pero está la alquimia del alma también, de las emociones. Y la química no se quedó con eso. Está la alquimia mental. ¿Usted puede cambiar un estado negativo en positivo? Claro. ¿Cómo? A través de un proceso alquímico, con respiraciones, con mantras, con una visualización. ¿Puede usted cambiar de estar negativo a pasar a un estado positivo? O practicando el yoga, por ejemplo. El yoga es un sistema muy antiguo alquímico. La cábala también. La cábala nos permite llegar a conocer la estructura, el plan de Dios. Pero el yoga nos permite experimentar y el cambiar un estado bajo en uno más alto. De ahí viene el mito de la alquimia que dice que transformar el plomo en oro. Plomo representa el primer chakra. El oro representa el séptimo chakra. ¿Sí? Que está en la coronilla de nosotros. Y la base del sexual se encuentra el primer chakra, muladhara, que es el plomo. Lo gobierna Saturno. Y representa el estado más animal que tenemos. O sea, todo está como relacionado. Todo está vinculado. Hablando de planetas, un poquito metiendo el yoga, los chakras. Sí. Y cómo todo se ha ido transformando. Y que si tú no te pones a investigar o tienes esa curiosidad por, pues ahí se queda, ¿no? Claro. Por ejemplo, de la alquimia, perdón, tiene tres elementos fundamentales. Que lo conforman la sal, mercurio y el azufre. La sal representa la estructura que tiene todo el universo, inclusive nuestro cuerpo. Y tiene que ver... Nosotros somos metal y somos sales minerales. Todo lo que vemos, todo lo que vemos en el universo visible está compuesto de metales o sales minerales o combinados. Todo, incluyendo nuestro cuerpo. Y la alquimia plantea 12 sales fundamentales de la vida. Y usted puede sacar cuál es la que tiene deficiente y qué órganos se están afectando y qué enfermedades puede llegar a sufrir. Esto yo lo hago en mis talleres. Le enseño a la gente a que descubra cuáles son las sales que le hacen falta. Eso reanimo. Existen 12 sales principales. Una relacionada con cada signo del zodíaco. Una de esas sales. Entonces hay un método. Y de hecho el problema más grande que tenemos hoy en día de salud es el desequilibrio de las sales, de las sales bioquímicas de nuestro cuerpo. O sea, pero entonces eso significa que también a su vez, dependiendo de tu signo zodiacal... De planetas y los planetas que tienen su carta. La alimentación y las requerimientos que tiene su cuerpo. Así es, para estar más en armonía con el cuerpo y proporcionales, neutralizar las deficiencias que trae. En una carta natal se puede ver muchas dimensiones. Entre ellas la de la salud. Y se puede llegar a un grado profundo, muy profundo. ¿Sí? Y hasta que mucha gente dice... De hecho el origen de la medicina viene de la astrología. De conocer los ciclos vitales del ser humano. ¿Es como si fuera un mapa de la astrología y que estuviera reflejado en el cuerpo del ser humano? Así es, pero lo podemos graficar por la fecha de nacimiento. ¿Cómo estaban las estrellas en el momento de nacer? Nosotros en el momento, en el día, la hora y en el lugar, porque cambia mucho. Mucha gente dice lo que decías tú, Ruta, al principio. ¿Sí? Pero cuando se habla de astrología se habla de los signos. Si usted sale hoy, cuídese porque le va a pasar. Eso no es astrología. Eso es un embarradito. Su horóscopo. Ni la palabra siquiera es la adecuada. Porque la palabra horóscopo viene de horos, hora, copé, historia. La historia de una hora. Y eso es una carta natal. Y lo que usted ve en las revistas muchas veces, pues es pura información. No es información real. No es información real. Lo que tiene que ver es una carta natal. Y la carta natal es una dimensión que nos permite conocer al ser humano. Y es una herramienta para ser mejores seres humanos. Para transformar aquellas cosas que no nos gustan. Y ahí podemos ver nuestra personalidad, nuestra área de la salud. Nuestros niveles egoicos del dinero, del amor, del poder. La astrología se divide en dos partes fundamentales. Una se llama horoscopía. ¿Qué es el culto al ego? ¿Qué es el culto al ego? Bueno, el ser humano necesita una casa, un carro. ¿O no? Hoy en día más. Hoy en día menos, yo diría. Bueno, desde un punto de vista, sí. Deberíamos necesitar cada vez menos cosas materiales. Porque estamos viviendo en un mundo muy comercial también. Donde nos hacen que compramos cosas realmente innecesarias. Pero, digámoslo así. El ego necesita amor, pareja, sexo, comida, techo. No le hace que sea rentado. ¿Me entiendes? El ego necesita eso. Y hay que dárselo o no. ¿Esa es la pregunta? Hay que dárselo o no. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Hay que dárselo o no? ¿Sí o no? Usted. Usted piénselo, analíselo. El ego necesita. Pero está la otra parte del ser. Bueno, está fama también en lo que es el ego. El ego necesita hacer reconocimiento. Necesita tener ciertas comodidades mínimas, básicas. ¿Sí? Para vivir con dignidad. Eso necesita. Necesita reconocimiento social. Necesita comunicarse con el mundo. Necesita compartir lo que tiene. En fin. El ego necesita eso. Entonces, la astrología, la mayor parte de la astrología que conocemos se ha enfocado a eso. Si usted va a una consulta astrológica. Yo cuando tenía mi consultor astrológico. Oficial. Lo tenía. La gente va a tres cosas. Saber cosas de su salud. Cosas económicas. Y cosas del amor. Salud, dinero y amor. Salud, amor. Esas son las llaves. Tres llaves. De una necesidad del ego. Pero más allá de eso está el ser. Entonces, la astrología. La astrología, en su otra faceta esotérica, profunda. Que se llama astrosofía. Lo vincula con el trabajo profundo más elevado. De lo divino. Y es donde viene lo que hablábamos precisamente de que el ser humano. Tiene dos nombres. El nombre común y corriente oficial que le dan en registro civil o le da su familia. Y el nombre sagrado. Y a través del estudio de la astrología podemos descubrir cuál es nuestro nombre sagrado. ¿Y es en base a una carta natal o cómo se descubre? Sí. Hay una fórmula para hacerlo. Pero hay que tener conocimiento de numerología avanzada. Matemáticas ocultas que se le conoce así. O numerología. La gente conoce numerología. Pero numerología es la parte egoica. Se estudia la parte material como una ciencia adivinatoria. Pero no. No. Las matemáticas ocultas es enfocada hacia las cuestiones divinas. Los números no fueron creados para contar. Si no sabían. Y los números no son de Arabia los que conocemos nosotros. Su origen es hindú. Y no habla de un sistema para contar, medir, multiplicar. O sea, son modelos, arquetipos que nos permiten conectarnos con las partes divinas. La parte divina. O sea, los números no fueron diseñados para lo que siempre hemos creído, ¿no? Así es, medir, pesar, contar. Eso no. Eso es la parte menos importante. Superficial. Es como la mugre de nuestra piel. Ya. Wow. Así de fuerte es. ¿Sí? Y lo aseveró, bueno, porque he trabajado y he estudiado las matemáticas sagradas. ¿Sí? Entonces, que van enfocadas al descubrimiento de nuestra propia conciencia, de nuestro ser y de nuestra conexión con el universo, con la naturaleza y con lo divino, cualquiera que el nombre le dé a usted. Entonces, esa es otra de las ciencias sagradas. ¿Verdad? Luego, hay otra más que existe que es la magia, ¿no? La magia. Eso me interesa. Magia, brujería y todos esos... Entonces, la gente hay una ignorancia tremenda sobre eso. ¿Sabe cuál es la magia oficial hoy en día en nuestras universidades? Es la física. Esto que estamos haciendo ahorita. Esa es magia. La tecnología. La tecnología. Transmitir. ¿Sí? 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 Por vina alámbrica o por una fibra óptica a todo el planeta poder transmitir? ¿Eso es magia o no? Entonces, esos fenómenos se quedaron nada más en la parte de la ciencia, ¿sí? De la ciencia. Pero hay magia, hay energías que no se han estudiado, que permiten esa conexión precisamente con lo sagrado o con lo demonial. ¿Tiene su dualidad? Está el punto, ¿no? La dualidad, ¿no? O sea... Tiene una... Todas las cosas en la vida tienen una dualidad. Las mismas ciencias sagradas, si usted hace mal uso de esas, pues lógicamente. O sea, es como el cuchillo. El cuchillo es amoral. Le puede servir para salvar la vida, preparar sus alimentos, o lo puede servir para matar a alguien. ¿De qué depende? ¿El cuchillo o depende de quién lo usa? Claro. ¿Sí? Del cuchillo. No, no es cierto. El cuchillo es la vía. Ya. El cuchillo es la vía. Sí, claro. Es la actitud, el uso que le damos. La ciencia misma puede ser usada para bien o para... Yo digo para menos bien. Que ahorita pareciera que está para menos bien, pero bueno, esa es otra historia. Eso es un tema... Aparte también. Aparte, ¿no? Pero bueno, les sigo platicando un poco, un poquito más sobre estas de las ciencias sagradas. También está, por ejemplo, la cábala. Ajá. La cábala. La cábala, que es un sistema para conocer a Dios, de diez sefiros, treinta y dos caminos. Es un plano para desarrollar el estado de conciencia superior. Ok. ¿Sí? Que se va de Malkuth, que es la parte más oscura de Dios. Fíjense bien. Y esto yo lo planteo siempre cuando estoy en este tipo de entrevistas. Y siempre lo he planteado y lo sostengo, que nosotros, el universo y nosotros, la creación del universo, fuimos un pensamiento negativo de Dios. Ah, la madre. Esto está fuerte. Muy. ¿O no? Y les planteo por qué. Porque Dios era pura energía, es pura energía. Y cuando tuvo ese pensamiento, entonces esa energía se concentró y se hizo materia, se hizo pesada. Y entonces el ser humano empezó el desarrollo de la involución del universo y estamos en la etapa ahora de la evolución del universo. El ser humano es la criatura más desarrollada que hay hasta ahorita conocida, en todos los términos, científico, esotérico, más conocida como la más evolucionada. Pero ha pasado apenas, ha tomado conciencia apenas de la etapa animal. Y todavía a veces nos comportamos un poquito mal, dicho sea con perdón de los animales, porque hay mucho que aprenderles a ellos. Sí, sobre todo a los perros, ¿no? La lealdad y el agradecimiento. Si el ser humano tuviera esos dos elementos, ¡guau! Otra cosa fuera hoy en día, ¿o no? ¿Usted qué piensa, Ruth? No, pues si todos... No, sí, me consta, me consta. Aquí tenemos perro y gato también. Pero sí, pero eso me llama la atención, o sea, eso de que puede ser, o sea, una teoría. Lo probable es que Dios, que fuimos un pensamiento negativo, que se hizo pesado. Entendiendo negativo como pesado. Ajá. ¿Sí? Ajá. Burdo. Ya. No negativo en el sentido que conoce la gente tradicional, ¿no? ¿Sí? Agresivo, no. Simplemente, estuvo pensando Dios, digámoslo así, si lo vemos como un ícono de una persona, ¿sí? Él estaba pensando y en su pensamiento tuvo un pensamiento muy pesado. Y ese salió de él, ese pensamiento, como lo salen a todos nosotros pensamientos buenos y menos buenos. ¿También? ¿Sí? No los vemos que se cristalizan, pero en el mundo astral sí se ven. Podemos estar viendo lo que está pensando algo, y si es un pensamiento negativo o no. ¿El mundo astral podría ser de otra dimensión? Son dimensiones, once dimensiones hay en el universo, y ni siquiera dominamos las tres primeras. Once dimensiones. Once dimensiones. ¿Esto de acuerdo a? A la ciencia. A la ciencia. La ciencia oficial y la ciencia esotérica, ahí coincidimos. Esa parte, ¿cómo ves? Pero quiero regresarme a un punto importante, porque hablar de la fase de transición entre el reino animal y el reino humano es muy interesante. El ser humano actual ha perdido, ha perdido la esencia más importante del reino animal, porque ha perdido tres funciones básicas que tiene el animal. Que nos heredó, ¿sí? Como que seguimos siendo animales racionales. Nos heredaron, los animales eran lo mejor de ellos, del reino animal. Uno, la capacidad de reproducción, para no perder, para no perdernos como especie. Dos, la movilidad. Pero hoy en día el ser humano no se mueve casi. Es muy sedentario. Exacto. Y eso hace que se enferme. Usted ve los animales que están en su hábitat natural y ¿qué pasa? Viven sanos, no ocupan doctores, no ocupan doctores. ¿Sí? Pero si está en cautiverio, se enferman cada rato. El ser humano perdió esa parte de la movilidad. Por eso hoy en día muchos seres humanos se preocupan por hacer el ejercicio, que es sano. Recuperar la fase de movilidad del animal. Y la tercera y no menos importante, la autocuración. El animal se cura a sí mismo solo. Cuando un perro tiene problemas de diarrea, va y come zacate. O no come todo el día. O no come. ¿Sí? Ayuna. 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 ¿Cómo ven? Bueno, entonces esta parte la hemos perdido. O sea, si hablamos de esa parte, hemos perdido. La vida moderna nos ha dicho que perdamos. Hemos ganado otras cosas, ¿no? Yo soy parte de una generación donde he podido valorar la grandeza de la ciencia. Me ha tocado ver. Bueno, yo estuve, lo comparto con ustedes y con el mundo. Yo en su casa, que era mi casa, no conocí la electricidad. Yo me alumbraba con una cachimba que le llamaban una vela para hacer mis tareas de la primaria. Porque no tenía para electricidad. Solo los ricos en aquella etapa de mi vida, solo los ricos podían pagar electricidad. Entonces, esta parte pues es muy importante. Entonces, bueno, nos enfocamos a ver, estamos un poco en el tema que estamos analizando. Este tema, ¿por qué me fui para allá un poquito? Me fui para allá, me desvío un poquito, porque hablamos de la ciencia. De la ciencia decía que es importante, tiene, lo más importante de la ciencia es que va haciendo descubrimientos. Pero lo menos importante es que nos está dando puros desechos científicos. ¿El celular? ¿El fax? ¿El GPS? ¿Ustedes saben el origen del GPS? ¿Cuál fue? No. No, ni tampoco. Fue un instrumento de guerra. En la guerra, la tormenta del desierto, ¿se acuerdan? La tormenta del desierto de Estados Unidos. Creo que con Arabia, creo que por allá en Medio Oriente. Entonces, tuvieron que diseñar porque cuando atravesaban los desiertos no podían ver, no podían ubicar bien. Y diseñaron a través de tres satélites una conexión, una señal para poder guiarse sin ver. ¿El fax era un instrumento de secreto de guerra militar? ¿El celular también? Pues sí, como dicen, ¿no? Que estamos, lo que muestran ahora, 30 años atrasados. Atrasados. No, 50. 50. Lo que estamos viendo ahorita no es nada. Por ejemplo, las computadoras que vienen, ¿qué vienen? Son las computadoras de hidrógeno. No ocupan cargarse, no ocupan pila. Y no vas a ocupar mouse ya. Ya están diseñadas, pero no las quieren sacar al mercado porque tienen que agotar todo. 20, 30 años más para que se agote el modelo viejo hasta que ya no dé. Pero las nuevas computadoras no ocupan mouse. Caranchi, que se instala, se le instale. Usted, con su propio cerebro, está moviendo todo en la computadora. O sea, nos están dando desechos científicos. Así es. Lo ya, lo más chafón. Bueno, lo que ya, bueno, la pregunta sería. Lo más innovador. Del 100% de la población mundial, solo, ¿qué porcentaje tiene acceso a este tipo de información? Yo diría un 10%. ¿Y por qué? También, ¿no? ¿Por qué? Exactamente. Porque hay muchos intereses creados. Claro. Ustedes recuerdan, hace unos años salió un mexicano, por ejemplo, que diseñó un carro a base de puro aire, en vez de combustible de gasolina. O de agua también. Sí. Me tocó verlo, el que lo presentó eso en televisión. Y, de repente, ya no se supo de él. Y nunca se echó a andar aquí. Dijeron, ya no van a depender del petróleo. Con un compresor que él mismo generaba su propia energía. Con los experimentos de Tesla, ¿no? Entonces, sí, en verdad. Mira, pero los últimos 50 años se han descubierto más cosas que los 2.000 años anteriores. En los últimos años. En los últimos 50 años. ¿No será también que venga esa tecnología de otros planetas, de otros lugares que no sea la Tierra? Es un tema muy controvertido. Yo digo, es baja autoestima. Creer que otros vengan a traernos y enseñarnos. Los mayas, los aztecas, eran seres humanos. Con una inteligencia y con una visión. Y una conexión de lo humano con lo sagrado y la naturaleza. Increíble. Y todavía no se logra descifrar todo lo que nos dejaron. Pero no son extraterrestres. Bueno, desde un ángulo todos somos extraterrestres porque venimos del cosmos. El ser humano, el ser humano es polvo de estrellas con sales minerales. Me quedo con lo de la baja autoestima. Me llama la atención, ¿sí es cierto? Porque siempre decimos, ay no, eso está súper perfectamente hecho. Yo creo que es de alguien. Lo ha de haber hecho alguien o bajó alguien de otras dimensiones a... No es cierto. No, 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 o sea. Hay seres humanos grandiosos en nuestro planeta. Tenemos seres humanos grandiosos que han hecho cosas increíbles. Desgraciadamente va a llegar un momento que se compartan más. Como hoy ya se están compartiendo más cosas en realidad. Pero todavía no estamos ni al 10%. No, bueno, y eso no quiere decir que no exista. Claro, sí, ese es otro tema. Pero sí, sí puede. Sí hay vidas en los planetas y demás. Pero sí es cierto. El ser humano, o sea, la vida que hay aquí en el planeta Tierra tiene ese potencial. Y lo que nos falta, o sea, todas las capacidades que aún no desarrollamos. Ahí le voy. Ahí le voy. La ciencia actual ha descubierto más de 100. Yo perdí la cuenta porque ya no me actualicé. Pero en años pasados, más de 100 tierras como la nuestra. Donde hay vida como la nuestra. Y donde hay seres humanos como estos. Pero no he comprobado todavía. Pero si hay agua, si hay oxígeno, ¿sí? Si hay un ambiente natural, parecido al de la Tierra, no podrá haber otros seres humanos como nosotros también. O nos creemos también únicos. Sí, ni muy, muy, ni tan tan, ¿verdad? O sea, sí, autoestima. Sí, somos, sin creer. Somos únicos, pero somos. Somos la creación más grande del universo. Hasta ahorita no conozco. Se ha hablado mucho de los ovnis y de todo eso. Y de los extraterrestres con caras, cabezas calvas y media forma de pera, ¿no? En fin. Muchos se ha hablado, pero no se han encontrado nadie. Hay toda una teoría sobre esas partes. Pero yo les puedo decir una cosa, y esto es científico. Yo tengo fotos. Estuve donde cayó un platillo volador. Y ese platillo volador lo estudió la NASA. Lo estudió Rusia. Estuve en una ciudad donde yo vivía, que era Culiacán. Allá vivía yo. El centro de ciencias tiene, oculto, en un cuarto, un platillo volador. Fue la NASA, se llevó un pedacito de metal. Yo estuve adentro ahí, porque el platillo volador era de un amigo mío. Y lo prestó a la ciencia para que lo estudiara. Como cinco o seis metros. Usted toma con una mano, lo levanta, y lo puede levantar. Es un metal delgadito y liviano. No se funde a menos de cinco mil grados centígrados. Un día nos tienes que contar esa anécdota. No, tengo fotos. Tengo fotos. O sea, no estoy hablando por hablar. Sí, sí, sí. Tengo fotos. Estuve ahí porque mi amigo me invitó. Y los mismos empleados sabían que estaba eso ahí, porque estaba oculto estudiando, lo estaban estudiando. Yo cedo todo esto porque, y hay incluso información en internet sobre ese acontecimiento. Hay información. Después de la NASA, eso. Bueno, lo que sí nos queda muy claro es que es como lo que hablábamos al inicio. O sea, sabemos la mitad de todo lo que se puede saber y de todo esto, ¿no? Por eso lo de las ciencias sagradas. Ahora, yo te quería preguntar, de todas estas ciencias que has mencionado, ciencias sagradas, ¿cuál es la que te parece más importante? ¿Todas son importantes? Podemos conocer un poco acerca de todas, pero si tú dijeras, no, bueno, puedo, quiero que todo mundo sepa, que todo mundo estudie esta. La que nos abre las puertas hacia todas las más de treinta ciencias sagradas que hay es la astrología o cosmobiología. Ok, sería. Yo la he estudiado más de sesenta años. La astrología. Yo empecé a ir a los diez años a estudiarla. Y a través de ella he podido penetrar, porque todas las ciencias sagradas tienen vinculaciones, códigos secretos que tienen que ver con planetas, signos, estrellas, ¿sí? Y demás. Vinculación. La astrología es una llave que abre, bueno, hay tres llaves que abren todos los misterios del universo. Una. La astrología, que es la ciencia de arriba representada con el mito de los regalos, ¿sí? De los regalos de Jesús el Cristo el día de su nacimiento. El incienso, que es la ciencia de la astrología, la ciencia de arriba, que revela todos los misterios del universo, ¿sí? La, la, la alquimia, que es la mirra, ¿sí? La mirra, entonces, es la mirra y nos vincula con la, con el punto de lo que es el conocimiento de las energías de todo el ser humano y de la naturaleza. Y la magia, precisamente, que es la que vincula con todas las fenómenos paranormales. Entonces, hay tres llaves con las que podemos abrir los misterios. Si usted quiere saber los misterios del cielo, ¿sí? Del hombre, que es la alquimia, y de la naturaleza, estudie las tres ciencias sagradas, que son las básicas, pero las, pero, la alquimia lleva conocimientos de astrología, la magia lleva conocimientos de astrología, todas las ciencias sagradas llevan conocimientos de astrología. Entonces, si usted quiere profundizar en ellas, yo le recomiendo que estudie la astrología o cosmobiología, hoy en día, con su nombre científico. Y, en realidad, para estudiar y comprender, la astrología tiene más de 108 ramas, abarca todos los ámbitos del ser humano. La astrología, por ejemplo, está la astrología y personalidad, que es la que conocemos normalmente, pero está la astrología médica, la astrología mundial para los acontecimientos, que es otro tema, la astrología mundial. Yo he hecho más de 700 predicciones a nivel mundial, cumplidas, seguidas por la prensa, el 96% exactas, cumplidas, con un año de anticipación, hechas. Y tengo recortes de periódico donde están todos. Siete años seguidos, no es una vez, siete años seguidos. Órale. ¿Cómo ven? Súper interesante. Entonces, es realmente una astrología, ahora, a mí, lo que más me impactó era la astrología, por lo que, el motivo por el que yo entré a estudiar la astrología, no tanto era por lo sagrado, fue mi parte del ego, ¿no? De hecho, descubrir y comprender a la mujer, que es un gran misterio. Bien hecho. Mi reto fue entender a la mujer, porque es algo complicadito. Es un misterio. Un misterio. Cada día sale con sorpresas, siempre la mujer. Y la verdad, ese fue mi reto. Yo decía, ¿por qué? Para revelar. O sea, es que tiene que ver, fíjese bien. Lo que pasa es que yo soy una persona muy sensible. Ajá. Sí, muy sensible. Entonces, las primeras experiencias de mi vida emocional fueron arrastradoras, ¿no? Fueron... Fulminantes. Desbastadoras. Me arrastraban, ¿no? Me arrastraban así. Tristes, sufridas, desalentadoras para la vida, ¿no? Y entonces dije yo, híjole, tiene que haber otra manera de conocer a una mujer sin tener que sufrir tanto. Ese fue mi planteamiento. Astrología. Y entonces, me enfoqué a estudiar. Porque había estudiado otras ciencias, numerología, había estudiado también guametría, algo de cábala, en fin, varias ciencias. Pero la astrología es una de las ciencias fundamentales para esto. Porque está... Haga de cuenta que viene siendo como la anatomía en... Como la anatomía en medicina, ¿no? ¿Qué tan importante puede ser? Básica, ¿no? Es clave. De hecho, en todas las ciencias modernas actuales está la astrología metida ahí. Entonces. Como base fundamental. Está en todas. Y yo lo puedo demostrar en esa... Cómo están metidas. Entonces. Pero volvemos a este punto, ¿no? En realidad las ciencias sagradas nos permiten conocer a otros 50% que no conocemos de la vida, de la naturaleza, del hombre, del ser humano, del universo y de Dios. Hay un 50% de información. ¿Qué más quieren en la vida? En verdad. No conocemos nada. Por ejemplo, no sabemos cómo se hace una manzana en el plano energético. Usted no sabe cuáles son las entidades que trabajan para formar una manzana. ¿Ha oído hablar de los gnomos? Eso no es un mito. Son entidades que viven alrededor de 300 años. Entidades, así como ven enanitos, chaparritos y demás. Son entidades que ayudan al proceso de la vida y de los frutales. Ayudar a que se desarrolle una fruta. Vamos a buscar esas entidades. En verdad. Hay cosas que se desconocen. La misma naturaleza. Hoy están saliendo investigaciones científicas muy interesantes. ¿Sabían que todos los árboles están conectados con sus raíces? ¿Han oído hablar? ¿Esa parte? Sí, lo he escuchado. Hay conexiones energéticas y se comparten vitaminas y se comparten mucho. También tenemos que aprender de ello. A compartir. ¿Y a qué crees que se debe esa desinformación o cómo ha sido el ser humano? No engañado, sino dicho verdades a medias, ¿no? O sea, para que no... Bueno, no ha habido mala intención en realidad. Sino que el modelo científico es incompleto. El modelo antiguo era más completo porque solo estudiaba la parte física, la parte energética y la parte mental de todas las cosas. ¿Y cuándo se perdió eso? En 1666, cuando entró el nuevo método científico. ¿Pero qué creen? ¿Ustedes han oído hablar, bueno, de Jung? Sí. Carl Jung. Carl Jung. Carlos Gustavo Jung. Él plantea la otra parte que le faltó a la cincha, que se llama el principio de sincronicidad. Que no todo puede ser repetido. No todo puede ser repetido. Ese 20% que le faltó a la cincha oficial, lo plantea a través de su modelo, Jung, de la sincronicidad. El principio de sincronicidad, ¿qué dice? Que todo está interrelacionado. Y que no necesariamente se tiene que repetir a la misma hora y en la misma forma para que sea real. Postulado científico, todo tiene que repetirse en laboratorio a la misma hora, en la misma forma. Ese es el postulado que conocemos, ¿no? Científico. En serie. En serie. Y tiene que ser demostrado, ¿no? Él habla mucho precisamente de la sincronicidad de los arquetipos. Los arquetipos como símbolos energéticos de conexión. ¿Sí? Los arquetipos. Y bueno, esa es otra área importante. Pero finalmente, aquí lo que importa, ¿a qué venimos a este mundo? Ahí está esa pregunta clave también, ¿no? No tiene sentido. A comer, caminar, descansar, estudiar, investigar, nada más. No, ese es el objetivo del ser humano eso. Nuestro verdadero objetivo, y lo plantea el yoga, es desarrollar nuestro cuerpo búdico, nuestro cuerpo de luz, para regresar de donde salimos, pero ahora iluminados. Nosotros salimos de Dios en forma pesada y hay que regresar en forma más iluminada. El cuerpo búdico, el cuerpo búdico tiene que ver con el aura. Mira, le voy a dar un ejemplo, Jesús el Cristo cuando hablaba, hablaba a miles de gentes y todos le alcanzaban, todos le entendían, pero no le oían. Su aura era tan grande que conectaba con las gentes, no le oían, porque no era posible que lo oyeran en una espada tan grande, pero le entendían lo que trataba diciendo. Eso se llama conexión áurica. Y los seres evolucionados, desarrollados espiritualmente, conectan con esa, su campo energético lo amplían. Y viene lo que es eso, pues, de las dimensiones, tenemos el problema de las dimensiones. La dimensión que habla la ciencia, habla de 11 dimensiones con lo que está construido el universo. La cuarta dimensión que es la puerta grande. Tercera dimensión es del mundo material, ¿sí? Todo lo que vemos, tercera dimensión. ¿Sí? Pero la cuarta penetra a los niveles, a las fuerzas menos comprendidas y en la cuestión del tiempo. Eso. Por eso el artista puede extraer de ahí y puede irse a cualquier momento del tiempo. El artista utiliza la cuarta dimensión. Yo soy pintor y he desarrollado técnicas por medio de yoga, respiración, donde poder tener la creatividad permanente. No perderla, lo que llaman en el ámbito artístico, la musa, ¿no? Ah, ya perdió la... ya nos inspiró, ya nos sigue el cuadro, ya nos sigue la obra que está haciendo. Yo soy un método para poder estar 20 horas corridas, conectado, y estar pintando tres cuadros a la vez. Voy a tomar nota aquí. Como el juicio. Esa técnica. Yo sé que tienes algo de artista, se te nota algo de artista. Como el juicio. Yo soy pintor, escritor, compositor. ¿Cómo decías que como el juicio? Fotógrafo. Como el juicio. Sí, no, como Diego Rivera, ¿no? Que le está interesado en la cuarta dimensión, ¿no? La cuarta dimensión te conecta al arte, lo creativo, y te conecta a Dios. Los sacerdotes, los místicos y todos entran por esa puerta a conectarse con Dios. Y ahí siguen después las otras dimensiones. Nos conectamos a otros universos, ¿sí? A otras dimensiones donde podemos estar en dos o tres lugares a la vez, al mismo tiempo. Lo que hablábamos, ¿verdad? Decíamos, podremos estar al mismo tiempo. Acabo de dar este taller, yo hace unos días, acabo de dar el taller de las once dimensiones. Ahorita, o sea, así como una pregunta un poquito abierta. Sé que es un tema muy profundo, pero sí deseamos saber, ¿estaremos en este momento? Yo creo que en este momento estamos en todas las dimensiones, pero mi pregunta era si nosotros elegimos siempre esta realidad o al mismo tiempo estamos viviendo todas las realidades o cómo elegimos las que sí percibimos, ¿no? Estamos en todas y no estamos en ninguna. Que ve, que ve, que ve, que ve, ayúdame Dios. Estamos aterrizados en la tercera. Te digo, ¿por qué planteo esto? La tercera dimensión. Porque estamos plantados en la tercera dimensión. Porque es la física. Pero la mente, la mente puede entrar a las otras frecuencias, dependiendo del trabajo que haga, ¿sí? El desarrollo que tenga. Te lo voy a hacer analógicamente. El desarrollo que tiene cada ser humano es como un modem en esas dimensiones. ¿Qué tipo de modem trae? El mejor, yo traigo el más. ¿Qué significa traer el mejor? Entonces, dependiendo del modem que trae, ¿qué significa esto? Ya en el terreno espiritual, tu desarrollo de desintoxicación de tu cuerpo, de tu alma y de tu mente. Sí, o sea, todos tenemos un proceso. Hay gente que a lo mejor ya puede viajar. Entonces, los videntes, por ejemplo, trabajan en la quinta dimensión. Los videntes, la gente que ve el futuro, trabajan en el futuro. La sexta dimensión, ya tú puedes cambiar tu futuro. En la sexta dimensión. Ok, bueno, en tu caso, ¿ya has ido a todas las dimensiones? Yo he andado por varias. Mira, el sistema donde hay dos formas de entrar a las dimensiones. La mayoría de la gente está a nivel inconsciente, entra y no sabe a qué hora se entra. Pero, quieres entrar conscientemente, hay dos vías. La positiva y la menos positiva. Por ejemplo, las drogas es una vía de entrar a dimensiones, que no es recomendable. Porque trae sus consecuencias. Gásticos. Y la otra es los sistemas que hay de respiración, como la holotrópica. ¿Han oído hablar? Bueno, yo lo he experimentado. Yo sé, ya he traído esas dimensiones a través de la respiración holotrópica. Y he experimentado la libertad de estar en el universo, en diferentes dimensiones. Tanto hacia atrás, como hacia delante en el futuro. Eso se puede experimentar hoy en día. Entonces, las dimensiones es un tema que también es... Yo lo desarrollo en tres horas ese tema. Un dimensión. Y el punto cero. El punto cero es el punto muerto. Y todos alguna vez hemos estado en dimensión cero. En dimensión cero es que usted... La terapia del campo punto cero. Sí. Donde usted está paralizado, no hace nada, está bloqueado. ¿Alguna vez se ha sentido así? Bloqueado. Sin poder hacer nada. Y no tener libertad. La persona que va desarrollando y controlando cada una de las dimensiones va teniendo más libertad. Va teniendo más conocimiento de las cosas. Y va a llegar un momento que tendrá el conocimiento de toda la estructura y la función del universo en el mismo. Y se va a iluminar y se convierte en un alto iniciado. Un Buda, un Cristo. ¿Qué diferencia hay entre las dimensiones y los planos? Porque ahorita que hablábamos de dimensiones se me venía un poco a la mente lo de viajes astrales y demás. ¿Qué lo he experimentado? Bueno, los planos están dentro de las dimensiones. Una dimensión tiene varios planos. Niveles. A su vez. A su vez. ¿Sí? Los planos están dentro de la línea. Hay siete niveles en cada plano. Cada una de las once dimensiones tiene siete planos. ¿Cuáles serían esos siete planos? Pues representan los niveles, por ejemplo, del primer chakra, segundo, tercero. ¿A qué frecuencia usted entra a ese plano? Si usted no tiene desarrollado, por ejemplo, el primer chakra, no va a entrar más que a la dimensión tercera. Y ahí de vez en cuando a la cuarta. ¿Por qué no toda la gente es creativa? Todos tenemos el potencial para hacerlo. Pero ¿por qué no toda la gente es artista? ¿Se han preguntado alguna vez? Tengo algunas teorías. Bloqueos. Bloqueos. Pero en potencia todos somos artistas. Entre que te dijeron que de eso no ibas a vivir. Entre que te dijeron que tenías que estudiar y así. Y que eso no era una profesión. Entre eso. Bueno, mi mismo padre me dijo, ¿y de qué vas a vivir? Le dije, de eso. Y he vivido de eso, ¿no? ¿Sí? Como pintor. He hecho exposiciones de una semana, 40 cuadros. Con esta técnica que te digo. No es teoría. Y he enseñado en las escuelas, en las universidades esta técnica. Pero se ocupa una alimentación especial, un sistema de respiración especial. Para mantener el nivel de creatividad conectado a la cuarta dimensión sin desconectarme por ningún motivo. Y eso te genera controlar el tiempo. Y tú puedes hacer 20 cosas más que en la tercera dimensión. 20 cosas más. En una hora, en una tercera dimensión, haces una cosa o dos. En la cuarta dimensión haces 10, 15 o 20. Yo lo he experimentado. He hecho dos libros por mes. Tengo más de 40 libros escritos. Oye, nos vamos a juntar todo el tiempo contigo. ¿Verdad? Mañana aquí nos vemos. Yo doy cursos sobre eso. ¿Cómo utilizar? ¿Cómo leer en bloque? Yo leo en bloque. Yo leo un libro de 570 hojas, por ejemplo, en una hora. Se lo leo y lo entiendo. Y al final puedo hacer un resumen. Wow. Es una técnica que yo desarrolle. Es entrar a lo que es la cuarta dimensión. Donde los tiempos los acortas. ¿Sí? Y puedes incluir más elementos de tu vida. Entonces. Entonces es que es solo personal. Por ejemplo, la percepción que dicen que ahora la percepción del tiempo es que el tiempo se pasa más rápido, ¿no? Que antes. ¿Es cierto eso? ¿Será cierto? No. El tiempo siempre... Lo que pasa es a la gente se la pasa más rápido porque no está conectado a la cuarta dimensión. En la tercera dimensión se pasa más rápido. En la cuarta lo puedes detener el tiempo y hacer lo que hiciste en un día en una hora. ¿Cómo ver? ¿Fue un atentador? Muy. Suena suculento. Quizás a veces decir... Es que yo lo he hecho y yo lo he experimentado. Ajá. Yo lo he experimentado. ¿Sí? Yo en la mañana... Hay una hora. Hay un método. Todo tiene un método. No sé. No es cuestión de... Todo tiene un método. Un método. La mejor hora para desarrollar y conectarse a la cuarta dimensión es de las cuatro de la mañana a las doce del día. Después de las doce de esas horas, el cerebro anda perdido totalmente. Después de las doce del día ya anda perdido totalmente el cerebro. Ahora entiendo todo. Bien aterrizado, bien aterrizado en la tercera dimensión. Ya no entra a otras frecuencias. Pero luego lo retoma, ¿no? A cierta hora de la tarde, noche. Bueno, no sé. Sí. Por lo menos así lo siento. Que estás... Ajá. Las mañanas estás como en una onda y en las noches también te puede... Tu cuerpo está recuperado. Ajá. Tu parte emocional está estable. Tu mente está reprogramada. ¿En las mañanas? Porque toda la noche, en las mañanas, a las cuatro de la mañana. De las cuatro de la mañana a las doce del día. Ajá. Es una técnica que yo he aplicado. Yo de las cuatro a las siete de la mañana yo hice seis, siete, ocho cosas. ¿Y eso no depende del metabolismo de cada quien? ¿No es diferente? No, no, no. Porque yo lo he enseñado y hay grupos que lo han hecho y les funciona. No depende del metabolismo. Depende de que tú te acostumbres a dormirte temprano para que descanse tu cerebro. Y dormirse temprano... Bueno, yo me duermo a las diez de la noche. Eso sí es cierto. O sea, yo también igual cuando me duermo a las diez, diez y media... Te levantas con una energía, te levantas estable, te emas mucha capacidad. Tu mente al máximo. La mente está al máximo de las cuatro de la mañana a las doce del día. Después anda loca, loca. Y no se concentra, no rinde. Nomás se la pasa jugando. Se va el día súper rápido. Se le va el día. Ya no hace nada. Sí. No hace nada, en verdad. De mí no me está hablando. Entonces nos falta conocer. De aquí no me gusta. Por eso son facetas de la mente que no conocemos. Esas son... No son cosas mías. Yo las estudié. Esas son unas cosas de uno de mis maestros que me enseñó. Un yogui. Esta es la mejor forma, el mejor momento para estudiar, para concentrar, para crear, para desarrollar proyectos incluso grandes, grandiosos. Mis proyectos que yo he desarrollado los he hecho a esa hora. Mis libros que he escrito, los he escrito a esa hora. Yo tengo la costumbre y la disciplina de levantarme y escribir una hoja de un libro todo el día. Yo por ahí voy. Ahí va por ahí. Estoy escribiendo dos libros a la vez también. Y puedo leer tres libros a la vez al mismo tiempo. Pero bueno... Es una técnica. Se aprende todo esto. ¿Para dónde voy? La ventaja de estudiar las ciencias sagradas es que usted tiene material, herramientas de primera que le permiten tener un desarrollo mejor físico, mejor salud, un desarrollo de su alma, un potencial más grande, vivir más en paz y desarrollar y utilizar su cerebro al máximo. Súper interesante. Sí, bueno... Esa es la ventaja que tiene. Ah, y de regalo se conecta con lo divino. A la décimo primera dimensión. Todo es uno. Todo es uno. Nada está separado. Yo creo que aquí lo que falta o lo que a lo mejor sucede es que estamos acostumbrados a una forma y a veces a algunas personas les es difícil desaprender y desaprender lo aprendido y ver desde otras perspectivas, abrirse a los conocimientos. Hay gente que está muy en lo... ¿Tiene miedo o es...? No quiere experimentarlo, no quiere preguntar nada. Tiene miedo, claro. Va en el día a día, en lo cotidiano y pues de ahí no sales, o sea... Y se tiene que entender, cada quien lleva su ritmo. No, pero hay una cultura del miedo, hay una cultura de arriesgar, hay una cultura de que no hagas, porque a otros les va muy bien y si tú haces, entonces ya a los otros no les va a ir muy bien. O sea, hay una cultura para que la gente no crezca. Suena medio controverto, pero nuestro sistema de educación no está diseñado para crecer. No sirve para nada, no sirve para nada, como dicen. No garantiza tener un doctorado, y yo te lo digo esto, para ser un buen ser humano. Yo he atendido, como terapeuta también que soy, regresiones a vidas pasadas y el ambiente materno, que tengo un libro sobre eso, ¿sí? Yo he atendido doctorados con conductas asesinas. Han estado a punto de matar a sus personas. Entonces, no es garantía que usted tenga un alto nivel de estudio. Puede traer una conducta asesina. Y las conductas asesinas yo las puedo descubrir desde un niño recién nacido. Yo las puedo en un trabajo de investigación que hice hace 40 años. O sea, para decir... Yo puedo detectar quién tiene el síndrome de conductas asesinas. Suicidas, por ejemplo, también. Detectado para curarse a tiempo. ¿Me entienden? Yo he trabajado con gente como terapeuta en regresión al vientre materno. Acabo de concluir un diplomado, formé gente, 60 gentes formé. En un diplomado para formarlos como terapeutas en regresión al vientre materno. Y también trabajé en seco y en agua. Y sobre eso tengo muchas experiencias, muchos casos en el terreno también psicológico. No soy psicólogo, soy terapeuta. Y trabajo... Me especialicé en el campo del vientre materno y vidas pasadas. Y esto es algo interesante. La gente no cree que pueda existir... ¿Usted puede recordar su vida pasada? ¿Usted la recuerda? No, pues de hecho, eso es lo que yo me preguntaba. Nos preguntaste alguna vez. O sea, yo creo en las vidas pasadas, pero lo que no sé, o no sé cómo... Pero no lo has comprobado. ¿He hecho alguna que otra, este... ¿Cómo se dice? Meditación para tratar de tener una visualización acerca de... A ver si llega esa información, ¿verdad? Porque la meditación es un método para recordar vidas pasadas. Yo, en mis primeras meditaciones que tuve a los 17, 18 años, tuve recuerdos de dos vidas pasadas. Con fechas, con nombres, con todo. Y después las comprobé. Tengo un compañero que... Un alumno mío en astrología que también se especializó en este campo y él tiene registros, videos y registros de todo, de muchos de sus pacientes. Y fueron a Europa a comprobar los lugares. Y están las tumbas, están las escuelas, están todo. Ahora se los digo. Y está documentado. ¿Sí existe otra vida antes de esta? Claro que sí. Somos una continuación. Y no son una. Cientos, miles de vidas. Somos el producto de un proceso de evolución donde el alma también ha ido mejorando. Pero somos esencia, somos ser. El ser está desde el origen mismo del universo. Nosotros estamos desde el origen mismo del universo. Por eso podemos recordarlo todo. Y podemos movernos en cualquier dimensión de la décimo primera al punto cero. No, porque ya no conviene estar en el punto cero. Es un punto de muerte. Cuando la gente entra al punto cero, está a punto de morir. ¿Cómo ve? Cuando alguien está enfermo, ¿qué pasa? Ya no se mueve, no come, ya no quiere pensar, ya no tiene una ilusión por la vida, en fin, etcétera, etcétera. No, está en el punto cero. Le falta nada más un suspiro para que se vaya. Y a veces nosotros en el día entramos a las once dimensiones en el día, no nos damos cuenta. El problema, ¿saben cuál es? Es ese. Yo lo planteaba en mi taller el día martes pasado. Lo planteaba en mi taller. El problema es que no sabemos a cuál dimensión nos metemos en el día. Y no sabemos aprovecharlo. Y ni nos damos cuenta. No nos damos cuenta, porque no conocemos cuáles son las características que tiene cada dimensión, qué se siente, qué se vive, qué se puede usar para estar mejor. Por ejemplo, en la cuarta dimensión usted entra, usted entra y puede aprovechar el tiempo, usted lo usa a como quiere. Así tanto así. Lo que no pudo hacer en todo el día lo puede hacer en cinco minutos. No estoy exagerando. Súper interesante. Si usted quiere trasladarse de un lugar a otro, quinta dimensión. Puede estar en dos lugares a la vez. ¿Le conoce ese fenómeno en parapsicología y en esoterismo como palingenes? ¿Paling qué? No, este... Que se traslada de un lado a otro. Se llama Telequinesis. 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 ¿Sí? Telequinesis. Entonces, existen muchos portales para entrar a las dimensiones. Por ejemplo, una de ellas son los espejos. Otros son los edificios viejos. Las ventanas, las puertas. Son portales para entrar a las dimensiones. De mí no van a estar ahí. ¿Y cómo fueron creados esos... portales o cómo se crean esos portales? Nostradamus, Nostradamus utilizó un portal para sus predicciones. Un portal hecho de bronce que utilizaban los egipcios. ¿Se crean, existen o cómo son naturales? ¿Los portales? Los portales hay naturales y hay creados. Los espejos son creados. ¿Por qué un espejo es un portal a otras dimensiones? Y generalmente, el espejo nos conecta a dimensiones muy bajas. Porque ahí se conectan los muertos, la gente que está, las energías bajas de la brujería y demás. De hecho, en un espejo, si usted tiene una fotografía de un ser querido, mejor quítela porque le está haciendo brujería. El espejo contiene una capa de plata. La plata, si ustedes saben, tiene una capa de plata para poder reflejarse. ¿Sí? A través de la, para poder reflejar. La capa de, la plata tiene, es una metal retenedora del fluido astral. ¿Qué significa esto? Que puede retener entidades astrales del mundo astral. Y en los espejos se meten, viven, ahí viven entidades. o sea, entonces esos portales hay unos creados y hay unos naturales. Sí, se pueden crear. Bueno, el espejo es creado en un edificio antiguo, en los Olmecas, hay puertas, hay edificios, hay columnas, los griegos, todos esos edificios, usted se para en dos columnas, son portales de entrada a otras dimensiones. ¿Pero cómo surge un portal? O sea, ¿de qué está hecho? A ver, un portal es como una ventana a una dimensión y hay muchas formas de ventanas, así como las casas, hay muchas formas de ventanas. También en las dimensiones hay muchas formas de entrar. Usted puede entrar por un espejo, puede entrar viendo una vasija de agua, que es el sistema que utilizó Nostradamus para las profecías. El gran problema que tuvo Nostradamus y lo dice él al rey, dice, me estoy concentrando en un estado de paz para poder ver el futuro, entrar a otra dimensión, ver el futuro de lo que va a suceder. ¿Cuál fue el problema que tuvo él? Que veía todas las imágenes pero no podía ubicarle las fechas, entonces utilizó la astrología para ubicarle las fechas. Entonces, sus profecías son dos métodos, un método de entrada de dimensión, de una dimensión a través del agua, se puede entrar a la... Las que ven la famosa bolita de cristal no es otra cosa, que es un método para entrar. La astrología es un método para entrar a las dimensiones también. Sí, ¿verdad? Era un clásico, la bola de cristal. La bola de cristal es el clásico para ver... Y sí se puede ver a otra dimensión. Ya. Yo recuerdo y con eso lo comparto una experiencia importante. Les puedo compartir una experiencia. Como terapeuta y regresión a vidas pasadas, la gente a veces entra a otras dimensiones. Tuve una persona que entró a esa dimensión y se fue doscientos años al futuro. Y me describió lo que iba a pasar por ejemplo en esta ciudad. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar? Ay, yo, ¿qué va a pasar aquí? O sea, que el río vuelve a tomar su cauce y se ve inundaciones en toda la ciudad. Bueno, eso ya desde siempre. Suena, suena, no, no, es que no a lo que hemos visto, lo que vemos es un... Nada. Nada, nada, no, no, realmente no hay inundaciones aquí, se sale un poco y ya, pero en realidad el río Santiago es como grandísimo y va a retomar. En su origen hace doscientos años atrás o trescientos llevaba un caudal inmenso, ¿me entienden? Y eso que nos dice, ella entró a una dimensión, a la quinta dimensión y pudo ver el futuro. Muchos ríos, muchos mares se van a activar y van a regresar a su estado natural. Pero bueno, es otro tema. Muchos temas sobre la mesa, pero pues ya se nos termina el tiempo. Oye, ¿cómo que ya se nos va a acabar el tiempo? Se fue bien rápido. Y nos podemos meter a la cuarta dimensión para continuarlo en otro momento. Híjole, sí, súper interesante. Nos metemos. Pero en otro momento. Bueno, pues esto fue como una introducción de lo que son las ciencias sagradas, o sea, fue como una embarradita, pero obviamente después te volvemos a tener aquí y vamos a adentrarnos en unos temas más específicos, ¿no? Con mucho gusto. Muy interesante. Podemos ahondar en un tema específico. Y bueno, no sé, ¿tienes redes sociales o algún medio que te podamos contactar? Sí, este Rubén Ruelas Face, Rubén Ruelas. Ok. Sí, Rubén Ruelas y Ruelas en Instagram, ¿cómo es? En Instagram. En Instagram también, órale. Así es. Y mi correo, pues es ruelas guión bajo uribe arroba hotmail.com Bueno, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado bien interesante y de ahí da para mucho más, ¿no? Sí, muchos temas que van a ser, que vamos a seguir hablando próximamente. Muchas gracias, Rubén. Al contrario, gracias a ustedes y les digo una cosa, no me crean nada, investiguenlo, vívanlo, vívanlo. Así es. Vívanlo. Hay que ser curiosos, hay que investigar y bueno, pues así terminamos este, esta es la inauguración, la podcast secretica, gracias. Secretica. Y nos seguimos viendo entonces. Al contrario, gracias a ustedes y a toda nuestra gente que está viéndonos en este momento y escuchándonos. Vivimos en un mundo de medias verdades. Hoy les revelé algunas de las que muy pocos se conocen. A ustedes les toca lo demás. Adiós. Secretica. Los governmentos de las que piensen de las que piensen Gracias.